El mercado de las criptomonedas está loco, está loquísimo, y si ya tenemos problemas con las gráficas, pues ahora parece que vamos a tener problemas con los SSDs y discos mecánicos. Pero antes de nada deciros que este vídeo está patrocinado por Bobcase, la web en la que podéis comprar vuestra licencia de Windows, para que cuando instales el Windows en el ordenador no tengas que instalar con lo típico de Activa Windows, marca de agua, que sale ahí un montón de veces. Que también te digo la cosa, yo soy el primero que lo tiene un montón de veces, pero yo lo tengo en el ordenador de pruebas, entonces en el ordenador de pruebas me da igual. En mi día a día, pues no me da igual ver la puñetera marca de agua ahí. Son muy fáciles de comprar licencias, suelo poner cupones de 25-30% y a lo mejor por 10-12€ las tienes y aceptan Paypal, o sea que no hay problema en la forma de pago. Lo tendréis en la descripción y ahora sí que vamos con el vídeo. Chia Coin, ¿qué es esto? No es una moneda nueva, pero sí que está cobrando bastante importancia debido en parte a, uno, no hay gráficas ahora, entonces claro, como no hay gráficas, pues hay que buscar alternativas, qué pasa, no sé qué. Y el problema que tienen las criptomonedas no es más ni menos que el consumo. Para generar las criptomonedas todos sabemos que consume, ya utilices una GPU, utilices un ASIC, consume. Consume porque una gráfica consume mucha energía y al final pues eso deriva en mayor problema, media mental, etcétera, etcétera. Entonces esta moneda sale como una alternativa a todo eso diciendo, oye, pues ahora en vez de utilizar la potencia de las gráficas, vamos a utilizar el espacio que no utilizas de los discos. A ver, desde un punto de vista medioambiental, pues está muy bien, dice, joder, pues es interesante, ¿no? Puedes generar monedas y, o sea, esa moneda en concreto, pero no tienes el enorme consumo que tiene una gráfica. ¿De cuánto es la fuente? La fuente es de 1000 vatios, una es a Sony Platinium. Intento mirar, ya está ahí escuchando, iniciemos. Un minuto. ¡Hostia, qué calor está echando esto! Están las 4 grados, me estoy fumando todo el calor de aquí. El minuto más largo de mi vida, que termine esto ya. Mira, ¿ves? Hay una que se está calentando mucho, te lo está diciendo, The Grady, 188. Y están tirando todas, ¿eh? Vale, ha pasado. Pero, claro, eso trae sus consecuencias y las consecuencias son que, si se empiezan a comprar a gran escala todas estas unidades, al final vamos a tener el mismo problema que con las gráficas. Por eso he dicho, vale, pues vamos a analizar a ver hasta qué punto podemos o no tener problemas. Es decir, voy a coger 5 SSDs, bueno, 4 SSDs, 3 NVMe, un SATA, un disco mecánico y vamos a ver cuánto da esta moneda, cómo se hace, todo el proceso para ver si hay peligro o no hay peligro. Y si tendríamos que estar diciendo, uy, voy a comprar los SSDs ahora, no voy a ser que suban. Es muy sencillo de instalar, es simplemente un instalador, te lo descargas para ver cómo funciona. Te pedirá lo típico, que te crean todos los monederos de monedas. Pones la contraseña, luego guardas las palabras de seguridad, por si acaso no te pasa lo que mucha gente que tiene 100 de Bitcoin y no tiene acceso, porque no se ha acordado de la palabra. Creas todo y vale. ¿Cómo funciona esto? Porque, claro, normalmente nosotros minamos, o el que tenga tarjetas, mina con la tarjeta. Mina, vale, pero a esto no se le llama minería, sino farming. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir las parcelas, al igual que una parcela normal y corriente, pues de cuánto es la parcela, de cuántos gigas. El programa te da varias opciones. Cosas a tener en cuenta. La parcela más chiquitilla es solamente para probar que funciona el SSD y tal, no sirve para nada. Entonces, la primera parcela empieza en 100 gigas, 101, 102. Problema que cuando le damos a crear la parcela, es simplemente tú crea la parcela. Ahora, seleccionas el disco en el que la vas a poner, vale. Y seleccionas los archivos temporales donde los vas a poner, pues vale. Ahí está, todo creado. Cosas a tener en cuenta que, para hacer esto, lo que tienes que hacer es tener suficiente espacio como para almacenar unos 350 gigas, más o menos, en total. Porque los archivos temporales se expanden hasta 350 gigas en cada parcela. Y luego, pues se reducen hasta 100 gigas. Es decir, que si tienes un SSD de 500 gigas, solamente puedes crear una parcela. Para crear la segunda parcela, tendrías que hacer que los archivos temporales vayan a otro disco. A otro disco, por ejemplo, uno mecánico, una cosa así. Por ejemplo, a este. Todo va a ir al mecánico. Entonces, va creándote las parcelas de una a una. Ya pues, esto es matemáticas. Con uno de dos, pues tendrás tantas. Con uno de tres, tantas. Entonces, claro, las unidades de más almacenamiento, las que están para NAS, pues imagínate todas las parcelas que se pueden crear ahí. Una puta locura. Creas todo, que es un proceso lentísimo. Pero, te estoy diciendo que es lentísimo. Tardas horas en crearse. Incluso en los SSDs se tardan horas. En el disco mecánico ya se puede ver que tarda bastante. Cuando pones todo a la vez, al final, pues, se escribe, se escribe, se escribe. Y tarda lo que tarda. Por eso, los SSDs va bastante más rápido todo el proceso. Y también, evidentemente, consumen menos. Pero, claro, el disco mecánico, pues, tarda lo que tarda. El consumo máximo de esto es cuando estás creando la parcela. Que estás escribiendo todos los sectores y en lo que puedes ver. Si, por ejemplo, prasas, Crystal Disk Mark, ahí he probado a pasarlo día uno, día dos y el día tres. ¿Vale? Lo he dejado dos días y pico, tres días. El primer día, antes de que hiciera nada, pues, veis los valores. Son SSDs nuevos. ¿Vale? O sea, que apenas tienen uso. Y ya el último día, vemos que había unos dos terabytes escritos. También, no he creado solamente una parcela. He creado varias parcelas, he hecho pruebas, tal. Pero, la mayor escritura pasa el primer día. Cuando haces la primera parcela. Luego ya, como que no hay tanto peligro. Claro, porque yo estaba ahí con la duda de, joder, ¿está escribiendo continuamente en el SSD? Porque, claro, un SSD tiene una vida útil. Unos terabytes. Hasta que peta. Entonces, hostia, si está escribiendo continuamente, pues, al final va a durar poco. Pero no, no escribe continuamente. Vale, haces todo eso. Te creas tus parcelas. Me he creado seis parcelas. Seis parcelas en total. Son unos 600 gigas. 600 gigas en total. Puedes crear más, evidentemente. Ya he explicado. Tendrías que crear de una en una. Vale. ¿Y qué pasa después de tres días? Pues, pues no pasa nada. Espera, digo yo. Bueno, a ver cuánto yo que sé. A ver cuánto me da esto. Pues, después de seis días no he ganado nada. Te pone ahí una estimación. Y también te pone cómo está la red. Curiosamente, lo que habéis visto ahí, que te pone unos 430 petabytes. Petabytes de espacio entre todos los que están conectados a la red. Pero es que el primer día, cuando lo probé, había 400. Es decir, que va creciendo y eso indica que más gente se está metiendo al programa y más gente está metiendo espacio. Y eso te deja ver que, hostia, más gente se está metiendo. Igual puede salir el tiro por la culata y nos podemos quedar también sin stock de SSDs y HDs. Cosa que sería, pues, bastante desastrosa. Pero la pregunta de cuánto ganas, pues, no lo sé. No lo sé porque no ha generado nada todavía. Es decir, me estima que en cinco meses me lo va a dar. Luego, ¿para qué? Vaya reduciéndose el tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Pues, crear más parcelas. Lo suyo para esto y lo que están haciendo es comprar SSDs de alta capacidad. 2TB, 4TB y discos mecánicos de 16, 18. ¿Por qué? Porque en uno de esos discos o uno de esos SSDs puedes meter una cantidad de datos muchísimo más grande que la que puedes meter aquí. Y al final es proporcional. Doble de parcelas, mitad de tiempo. Luego, como primera toma de contacto, a ver, no ha dado nada porque tú conectas una gráfica, la dejas un par de días y ya por lo menos te da algo. Ves, ves un resultado. Pero aquí no ves nada. Entonces dices, bueno, a lo mejor, pues, tampoco tiene mucho sentido. Ya, pero tienes que tener en cuenta que los que se dedican a la minería pueden no solamente utilizar las gráficas, también pueden utilizar los discos a la vez. Porque tú puedes tener dos programas a la vez en el ordenador y no pasa nada. Entonces, tanto como que se va a acabar la minería en gráficas solamente porque esté esto disponible, no lo creo. No va a ser así. O sea, que no. Bajarlos de la nube no va a ser así. Y viendo cómo está esto, sí que podría decir que tal y como está el programa y lo que he probado, vamos a tener también un tiempo jodidillo con los discos mecánicos y los SSDs. Así que, tío, es que al final te vas a tener que pasar a la consola. Al final me compro la PSP a tomar por culo. Y ya está, se acaba el canal. Así que nada, era un vídeo ilustrativo para explicaros esto, cómo funciona y los peligros, los no peligros. Porque también la cara B, evidentemente es que cuanto más uses las unidades, un disco mecánico, bueno, se mide en la sola de uso. Que es al final donde falla, cuando ya tiene muchas horas. Un SSD en terabytes escritos. Es decir, cuando llega a cierto número, la unidad ya te va a dar problemas. En situaciones normales, yo soy el primero que te dice, tío, te vas a morir seguramente antes de que el SSD sufra. O sea, a lo mejor con 200, 300, 400 terabytes escritos antes de que pase algo. ¿Os habéis fijado? En este. Este es el Corsair que utilizo para las pruebas. Todas las pruebas que hay en el canal van con este. Bueno, ahora con este no. Van con el siguiente que, pero porque tiene 2 teras. Este es de uno, entonces todos los juegos los tengo en el otro. El de 2 teras, el nuevo, el que probé de 7 gigas. Y pues me es cómodo porque tengo todos los juegos. Entonces, solamente para pruebas. Y teniendo en cuenta pues lo que lo utilizo y tal. Tiene eso, unos 20 terabytes escritos ahora. Para llegar a dañarlo realmente, hostia, tiene que pasar tiempo. Y en los principales que tengo en el PC tampoco tengo mucho más. 30 y pico, una cosa así. Y ya tienen bastante tiempo. Por lo que en situación normal no debería de tener problema. Ahora, con esto, pues tendrías que verlo y decir, mira, pues ¿cuándo ha pasado en un año? Una cosa así. Pero, hostia, si los mineros, mineros con presupuesto, llegan y dicen, ¿cuántos quieres? 300, 400, 2.000. Porque 2.000 discos no es lo mismo que 2.000 gráficas en cuanto a precio. Pero, hostia, quitarle 2.000 discos a un distribuidor, a una tienda, uff. Si ya tenemos problemas con gráficas, esto va a ser chungo. Así que nada, con esto llegamos al final del vídeo. Daros las gracias por verlo. Si os ha gustado, me encantaría que lo valoraréis positivamente. Like a tope, como siempre. Os suscribiréis para más vídeos así. Tendréis todas mis redes sociales por aquí y en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.